Ayuntamiento del Municipio de Constanza, resolución número 1-2021. Considerando que la pérdida irreparable de un ciudadano de gran trayectoria en las labores de engrandecimiento y desarrollo municipal debe ser resaltada y acoger las penas de sus familiares como muestra de respeto y agradecimiento por sus aportes a nuestra sociedad. Considerando que el señor Rafael Bolívar Soriano fue un destacado municipio de nuestro pueblo que contribuyó al desarrollo y al progreso de las municipalidades, además de contribuir a la sociedad dominicana en sus distintas vertientes económicas, políticas y sociales, engrandeciendo y fortaleciendo la vida municipal dominicana. Considerando que el señor Rafael Bolívar Soriano fue un ciudadano que prestigió al municipio al ser alcalde de nuestro pueblo en el periodo 1966-1968, destacándose como un gran colaborador, como autoridad de la sociedad de Constanza y siendo el alcalde más joven de la República Dominicana con tan solo 22 años. Vista la ley número 176-07, la ley de organización de municipios y distrito nacional, el ayuntamiento del municipio de Constanza, en uso de sus facultades legales, declara los días 7, 8 y 9 de enero del 2021, días de duelo municipal, por el fallecimiento del exalcalde del municipio de Constanza, el señor Rafael Bolívar Soriano, uniéndonos a la pena y el dolor que embarga a sus familiares, amigos, a la sociedad constancera por su partida, al tiempo que rogamos al señor para que lo acoja en su santo reino.